Hola muy buenas a todos locos de a nada y bienvenidos aquí a guardianes del abismo Estamos aquí en un juego hecho por una persona que yo sigo que es youtuber, es de Argentina creo Se llama Rusensi o Rasensi no sé como es, yo creo que seguramente le llamo Rasensi seguramente O sea yo sé es que la U la tengo como una especie de A o sea en inglés Le he puesto el 25% del sonido porque estaba un poco alto, bueno en mi opinión estaba un poco alto A ver si se escucha, está todo bien y está todo correcto, sí Vamos a ver, es un juego de plataformas creo Y creo que, a ver, sí es un juego de plataformas, más persona relativo que otra cosa Aparece, mueve con las flotas, quería que era con WAST, no puede saltar ni nada No puedo saltar Mira voy para abajo al suelo No puedo saltar, solo puedo ir para abajo Para abajo mi niño Ah vale, lo acepto es para saltar, es mejor el espacio pero bueno Vamos a ver ¿Nos mataremos en blanco si nos chocamos contra las piedras? Ah no, son, son tan, vale, están parecidos así por delante de nosotros, vale, vale Salta muy raro Venga, el pixel, el pixel, vale, y eso se Pero no, se Que si Ay no se muere Que coño Encima me he saltado mucho Encima Creo que voy a repetir por si acaso Que creo que me he pasado un poquito Me he pasado un poquito, un poquito mucho eh Venga levanta, levanta Yo creo que me he pasado un poquito, además que un poco las mecánicas Hace un salto, hace un salto bastante grande eh, igualmente, si, si, si La salta en blante Además es que ni siquiera frecución a las rodillas Blante que A ver, la música es muy, tú, muy lenta eh, o sea ¿Y eso qué es? A ver Vale, unas escaleras Unas escaleras, bajamos pa' abajo Es que, 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 es que he visto algo ahí antes Ah ¿Este qué es? Hola amigo ¿Qué te pasa? Estás aquí, tumbado Estás emborrachado Alguien te ha cortado la cabeza Estoy pulsando todos los botones, pero Da igual, o sea No puedo interactuar con esto, o sea Se ha cargado su cabeza No tiene cabeza ¿Qué puedo hacer? Esa sí la cabeza es más grande que su cuervo, eso sí Venga, subimos pa' arriba Venga, a ver Salto Salto Vale A ver ¿Te imaginas que muere por caída? No tiene muerte por caída, ¿no? A ver, esto No, vale Tengo que saltar por ahí, vale Vale Vale, vale Lo otro no estaba planeado O sea, porque aquí me viene de subir las escaleras ¿Y esto qué es? ¿No puedo cogerlo? No, no, no No sé qué es Pero está como por delante Ah, son antorchas Son antorchas, pibe Bueno, esto no tengo ni puta idea Aquí hay una puerta y no puedo entrar ni salir de ella O sea, esto imaginamos que está todo oscuro ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me han encerrado! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me han encerrado! Tengo claustrofobia Eh, ¿qué coño? ¿Un arma? Sí, pero no puedo cogerle ni nada No, no tengo ni puta idea Ah, sí Bueno, sí he dado likes ¿Dónde se supone que estoy? Tengo tantas preguntas Y ni una respuesta ante mí Pon música En grande En cierta música épica Ven a mí, martillo Ah, vale Esto es para atacar Vale, ok 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 ¡Oh! ¡Oh! Que me puedo cargar A ver, las antorchas ¿Me las puedo cargar? Ah, no puedo hacer un ataque salto Ataque salto, eh Ataque salto Vale No me puedo cargar este yunque No O lo que sea ¿Esto qué es? No entiendo Vale Vale, vale, vale Eso es el espacio Ostras Pero ven La que hace Venga Vale Y eso qué Vale Vale Ok 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 Por nada Venga Vamos Cárgate Es como Millónir Tengo el millónir En mis manos Ok Creo que se han quedado En los huesos Nuestro amigo Y está aquí Con hambre Amigo ¿Qué haces aquí? Estos son los huesos O eso es pura decoración Minas Eh ¿Cómo se guarda? Ni idea Ah Vale Las tres Vale Ok Ok Soy tonto No me hagáis caso No 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 Una Una Dos Y Tres Una Y Tres Me muero Me muero Me muero Ah 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 Y me morí Vamos Que guero Que son Minas A veces Es que me confundo Con el Con el espacio Para saltar Claro Porque es la costumbre No por la cosa Bueno Bueno Exacto Exacto Y tengo Y tengo Acostumbrado A saltar Con el espacio Juegos Demasiados Juegos Mucha antorcha Y esta quien es Sombra fundida Te ha elegido No Soy un pokemon No cualquiera Tiene ese honor Eh Vale Hombre 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 de pocas palabras Eh ¿Quién te ha dicho que soy hombre? ¿Cómo os vas a decir que soy hombre? A asumir mi género ¿Qué es este lugar? Estás en el abismo Un lugar entre la vida y la muerte Eso es el limbo de toda la vida Y mi nombre es Lisbeth Desconozco de tal lugar Necesito saber quién soy Necesito volver Eso no será nada fácil Eres más tonto de lo que creí Déjame que te ponga en contexto Eso Pasa en contexto O no contexto En plan Rasens Rasensis en contexto No contexto Eh 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 Hace muchos años Un terrible mago de estas tierras Consiguió un increíble poder Era tanto poder Que se le fue consumiendo poco a poco Fue solo cuestión de tiempo Para que el gran hechicero Desate un caos irreparable Hasta que las cenizas De un reino caído Surgió un grupo de diez mortales Quienes desafiaron al mago Focasando en el intento Desde los cielos No es boves Les ofrecieron Las fuerzas suficientes Para enfrentarlos A un coste Inimaginable Luego de un gran combate El poder del pobre mago Fue fragmentado Y absorbido por cada guardián Haciéndolos aún más fuertes Con este increíble poder Aparecían discusiones Disparidad Confrontación Fue tanto que los diez caballeros Se separaron Olvidándose de la humanidad Enterrándola En el olvido Oh no Y que quieres que yo haga Actualmente el abismo Se encuentra sumido En la luz de los caballeros Eso va en contra De su naturaleza Podemos llegar a un acuerdo Destruye a todos guardianes Y absorbe su poder Y no Y yo te ayudaré a salir Eres la única persona capaz De portar A sombra fundida No tienes muchas opciones Vamos Te llevaré a la cima Panan tan taran Vale Que hay una escalera Tenía que probarlo Tenía que intentarlo Venga ¿Y qué? El resplandor Vale Ok 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 Free kings Encuentra el primer guardián Honor Un ingrediado Bueno Eso siempre El alma que llevas contigo Es muy podulosa Para uno de ellos Bueno Se la se usar Adecuadamente Se la acabaré Metiendo Por el orto Pibe Tengo cosas para hacer Te imaginas que te dicen La puedes meter por el orto Si Ya se No El resplandor Ha vuelto Close my door Please Vale Tengo aquí Vale Ok Ok Está interesante ¿Dónde? Para arriba Para abajo Vale Izquierda Derecha I have no idea El signo es Derecha Ah vale Ok Aquí no hay nada Vale Es una ciudad caída Ah vale Voy Adentro ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Vale No puedo matar Eso Ok Son fantasmas Vale Se los cargó A todos Supongo No tengo ni idea ¿Qué existe Interpretación? Pues bueno Acabo destruyendo Los boques A veces Saltan Bueno Espérate Ven aquí Millón Deer Ah vale Pues ¿Quién soy? No tengo ni idea De cómo me llamo ¿Quién eres? Para atreverte a venir A mi reino Veo que estás Portando Sombra fundida ¿De dónde vienes? Ojalá lo supiera Por eso No impedirá Que lo averigüe Y eso Y eso es lo que quieres Pues Adelante Ah Honor Ah Vale Ok Ah Me mató Es que se me ha causado Nada Ah Pero si Lo que daña Del hacha Es No es el mango Vale Esto es como Undertale Vale 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 Ok He sido Fácil Ah Vale Pero si Pero como querías Que saltara Hago salto doble Ok Vale Ah Vale Que puedo Eliminarlo Con Vale Sería lo mismo Con El Ah Va sorprendido Vale A ver Pero Si he dado A Z Coño Vale Se dio culpa mía Soy tonta No puedo eliminarles Con la Con la X Que raro Porque los azules Si Y los blancos No Bueno A lo mejor Porque son gigantes Y son Eh Son imposibles Esquivar Claro A ver Es Es lógico Perdonad Vale 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 Que malo Que soy Y también Por eso En plan Que no me gustan Mucho Los juegos De puta Plataforma Pekishimenko Allá Venga Venga Vamos Venga Espera Eh Tam 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 Nam Mamá Que tengo Que no hay Mucho tiempo De carga En plan Como en The Witcher Cuando mueres En plan Tienes que esperar Doscientas Horas Ah, vale, que es que tiene Doble Vale ¿Ves? Uno Venga, venga, venga Que queda poco Uff Venga, venga, venga Eh, ¿y este qué? Ah, ah Vale, los rojos Son los que Se eliminan con el espacio No No Pero si eso no está bien Concha de la lora, pibe Está casi Venga Si hemos estado Eh, cerca Me he puesto nervioso Y a saltar en el espacio Venga, que si hemos estado cerca Podemos hacerlo otra vez Solo necesitamos Paciencia Paciencia, exacto Venga 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 Pero si Pero si me he girado He ido hacia la izquierda He ido hacia la izquierda He dicho He dado ahí Y luego he dado la X En fin Venga No vale la pena Peregarse Con absolutamente Nada ¿Por qué doy el puto espacio? A la X Coño Es que he dado la X Que Aceptas Para saltar Es que no No estoy No estoy No estoy acostumbrado A este tipo De movimientos Venga A lo mejor Necesito estar Concentrado Concentrado De verdad Venga Venga Que esos no me dan Eso La Z Para saltar 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 X Para atacar Eso No No sabía Que hacer ahí Vale Se ha estado bien A la primera Pero Luego Ahí Tiene que haber algo Que pueda hacer Vale 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 No, o sea, que no puedo ir por abajo Coño, es que soy Conchudo de mierda, pelotudo Es que no sé si puede saltar tanto A lo mejor manteniendo Manteniendo la Z Y al mismo tiempo El de ir hacia la derecha Uff, que va a ser complicado Va a ser complicado Venga, no nos pongamos Muy nerviosos Venga Venga Sí, sí señor Sí señor Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Sí, sí, sí Sí señor Uff Creo que te he subestimado Pequeño, eres fuerte Los demás Los demás deben saber esto Y ya está O sea, solo tenía que saltar ¿Eh? Uff Fisidades No es Bueno Es mentira He muerto Muchas veces En fin El próximo warian Se encuentra en el castillo Putrefacto del duque Está siguiendo Este sendero Vale Vigila tu mente ¿Cómo? ¿Cómo que vigile mi mente? No fue difícil No será pequeño No será Vale Ah Y esta es la demo Bueno Está bien No, está mal Está bien Está bien Me la ha pasado al menos En unos 26 minutos Bueno Para un video Básicamente Para un video Absolutamente Pues Os dejo aquí En la descripción Donde podéis Descargarlo Claro Es totalmente Gratuito Como podéis ver Y lo he podido jugar yo O sea Y diréis Bueno ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Podrías haberlo Comprado? Sí Sí Podrías Seguramente Seguramente Pero no En fin Pues vamos A dejarlo aquí Y espero que os haya gustado Os dejo la descripción También A Su canal de YouTube De Rusen Sí Y No sé Si es Rusen Sí Pero Me da igual Y también Aparte De su canal Su Twitter Y Donde descargar La maldita Demo Que está Muy chula Bueno Y eso Es absolutamente Todo Nos Vemos En el siguiente video Que no sé Que será Pero ahí estaré ¡Turún! ¡Adiós!